¡Hola! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer este original monedero con la carita de emoji o botecono, muy facilito, de fieltro y sin necesidad de coser. Aquí lo veis, aunque si os da más confianza siempre podéis coserlo, ¿vale? Yo lo he pegado con pistola de silicona caliente y se queda bastante fuertecito. En el blog os voy a dejar dos plantillas para que elijáis el emoticono que más os guste. Una es esta, el de los corazoncitos como ojos, y la otra es este que saca la lengua. El procedimiento es muy sencillo y rápido de hacer. Así que, ¡comenzamos! Para hacer el monedero emoji vamos a necesitar la plantilla, que os voy a dejar dos modelos para que podáis elegir. Y esta plantilla está en mi blog, os dejaré la dirección por aquí abajo. Y bueno, ya veis que está el emoticono que saca la lengua, el graciosillo, y luego está el enamorado, el que tiene los ojos como carazoncitos. También necesitamos fieltro de color amarillo, rojo y negro, tijeras, un marcador, una cremallera, que la mía es de unos 20 centímetros. Y para unir todas las piezas lo vamos a hacer con silicona, que puede ser de pistola caliente o puede ser la silicona fría, aunque también lo podéis coser. La primera de todo, vamos a descargar la plantilla y una vez que ya la tengamos en tamaño DIN A4, vamos a recortar la figura que queramos como monedero. En este caso yo voy a hacer la de los corazones. Una vez recortado el círculo, lo vamos a pasar al fieltro de color amarillo. La tenemos que marcar dos veces. Y recortamos. Una vez ya tenemos la carita del emoticono, lo que vamos a hacer es recortar el corazón y la boca, y lo vamos a pasar el corazón a fieltro de color rojo y la boca a fieltro de color negro, y luego vamos a empezar a unir las piezas. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tengamos todas las piezas, que recordad, van a ser dos círculos de color amarillo, dos corazones de color rojo y la boca de color negro, vamos a empezar a unir las piezas de color negro, vamos a colocar la cremallera con los dientes hacia arriba. Ahora traemos una pieza amarilla y la vamos a ir pegando en el lateral de la cremallera. Con cuidado de que no se quede muy cerca de los dientes para poder abrir bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora tenemos que hacer lo mismo del otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando hayamos finalizado de pegarlo, lo que vamos a hacer es abrir la cremallera y darle a la vuelta. Y cuando lo tengamos así, por la parte interna del monedero, vamos a seguir uniendo lo que nos queda del monedero, es decir, la parte inferior del círculo hasta llegar donde la cremallera, en la unión de la cremallera. Si os fijáis, medio círculo tenemos puesta la cremallera y el otro medio círculo la acabamos de pegar ahora con la silicona, entonces cuando ya esté frío podemos darle la vuelta. Una vez que ya lo tenemos por la parte del frente, vamos a elegir la cara que más nos guste y vamos a ir pegando los ojos y la boquita. Y ya tenemos nuestro monedero Emoji Emoticono terminado. Así que nada más, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Chao. 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 Chao.